Podríamos ir sin la palabra de Ezequiel Pernizari, uno de los baluartes de institutos del ascenso. ¿Qué se siente haber logrado el objetivo y aparte haberlo vivido de afuera? La verdad que es una alegría inmensa, ¿no? Haber logrado el objetivo que nos planteamos a principios de año. Esto nos contó mucho laburo, mucho trabajo, mucho milagro en este grupo. Y después mirarlo de afuera es lo más feo que hay. Mirarlo de afuera es horrible porque uno no puede ayudar al equipo con sus acciones. Y nada, por ahí dar alguna indicación o algo, pero tampoco se escuchaba porque la gente no paró de cantar un segundo durante todo el partido. Y nada, ahora disfrutarlo que merecido lo tenemos. Encima te sacaron, creo. Sí, sí, me sacaron, malentendido ahí con una pelota. Yo la quise alcanzar, el estudiante quería sacar él, pero la tenía para nosotros, nada. Fue malentendido ahí, me sacaron un ratito, pero después volé ahí. Ahora ya pasó todo. ¿Qué tan cerca estabas de jugar este partido? En la cabeza mía lo quería jugar, pero bueno, después el físico no me respondió, probamos en la semana. La verdad que la rodilla se me volvió a inflamar y era para dejar en un lugar a un compañero que estuviera 100%. El Uru lo hizo muy bien, como lo hizo durante todo el año cuando le tocó jugar. Es muy meritorio de su parte, que nunca bajó los brazos, siempre laburó. Y la verdad que es una orgullo, que es una gracia como compañero. Así que nada, agradecido a él y a todos los compañeros que pudieron verte. Por último, ¿qué me contás de tu compañero de saga? ¿Hizo el gol del ascenso? Sí, sí, sí. La verdad que el Nero me había dicho que iba a hacer un gol, me lo iba a dedicar a mí. Le tenía una fe ciega porque hablamos mucho y cuando va, él habla en serio, se proponen las cosas, lo logra. Así que esperemos que siga así durante toda su carrera, que lo que él se proponga lo va a lograr. Barney, muchas gracias. Vale, gracias a vos. Gracias.